... Musical Mind is Earth es un evento multidisciplinar... ...que lo que depende es reivindicar el papel de la cultura... el ocio, enfocado a la vanguardia, a las nuevas tecnologías, a la música y bueno, tiene diferentes formas de llevarse a cabo. Tenemos eventos de día y eventos de noche en concreto y es un evento de noche. Pues en realidad en el mercado de la cebada, los eventos que se hacen durante el día, tú puedes llevar a cabo una programación, una idea que a lo mejor para la noche no encajaría y viceversa. Durante la día propones un plan más de día para todo el público de todas las edades y por la noche pues propones un plan más enfocado a lo mejor a la pista, más enfocado al baile, al ocio, que además tiene un potencial increíble. Por lo menos en lo que yo más domino, que pueden ser todos los diferentes estilos y subestilos que salen de la electrónica. En cada uno de ellos hay bastante gente que ya es referente a nivel nacional, europeo e incluso mundial. Faltan a lo mejor más eventos donde las diferentes escenas, los diferentes colectivos, los diferentes promotores se junten para a lo mejor dar un poco más de visibilidad a lo que es la escena en su conjunto. Pero bueno, yo soy bastante optimista con respecto a eso. También falta a lo mejor un evento grande, un festival grande donde se tire mucho de la escena local en lugar de tanta gente extranjera, que también son necesarios obviamente. Pero bueno, que ahora mismo hay mucho talento, mucho nombre y mucha gente que incluso es mucho más conocida fuera de Madrid y fuera de España que incluso en Madrid o en sus propias ciudades. El futuro lo veo bien. Falta a lo mejor un poco más de entendimiento por parte de los organismos públicos, del ayuntamiento. Falta a lo mejor un poco más de entendimiento y de flexibilidad y bueno, falta también, pues faltan algunas cosillas, pero que todo es mejorable. Faltan algunas cosas, pero yo lo veo con bastantes timidez. Lo que sí es cierto es que ha cambiado todo tanto los hábitos de consumo, que a lo mejor va todo tan rápido que no terminamos a lo mejor de entender lo que estamos viviendo y ya suceden otras cosas. Entonces bueno, eso es a lo mejor un hándicap porque no da tiempo a dominar bien la herramienta cuando ya tienes otras muchas, pero yo creo que es positivo también que ahora la música está al alcance de todo el mundo. Que cualquier persona con inquietud y con ganas de trabajar pueda hacer su propia música. Otra cosa es parte negativa, que bueno, no todo es de calidad, no todo es bueno. Algunas personas se piensa que es todo fácil y para nada. El hecho de que sea más sencillo ahora no significa que te vaya a costar menos tiempo. O sea, si quieres hacer cosas buenas, eso es mucho tiempo, muchos años, muchas experiencias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!